Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Hoy os traigo un cortometraje de unos 8 minutos y medio que ha ganado un montón de premios y que se inspira en la cinta de Ridley Scott Alien el octavo pasajero. Buenas premisas. La obra generada por el realizador portugués Jerónimo Rocha se llama Dédalo y nos cuenta la historia de una mujer que intenta sobrevivir en medio del espacio al ataque de un ser alienígena. El trabajo es una ambientación de manufactura clásica, es decir, lo que vemos es real y se creó a base de maquetas y maquillaje. No hay nada de efectos generados por ordenador. Nos encontramos ante una secuencia que parece formar parte de una película, ya que el inicio y el fin nos dejan a la expectativa de saber qué hay más allá, cómo continúa la historia y cómo es que llegamos a esa situación. Y todo bajo esa estética sucia e inquietante que conocimos en Alien. Bien, sin más preámbulos, ¡vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Futuro es ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!